La pena sigue siendo la misma, por lo que pude reconstruir la salida de Juan Martín, de Junín, obedecido a temas que se van a explicar ante la justicia y también se van a justificar, por ejemplo, y no tiene que ver con una idea ni de evadir la acción de la justicia ni de desaparecer definitivamente de los inversores, porque si no de esa manera no se podría entender cómo estaría presentándose a derecho. La investigación la está llevando a cabo la doctora Pamela Ricci con su equipo de investigadores y ha trabajado excelentemente y muy rápido. Por lo tanto, uno podría pensar que ese trabajo elogiable arroje sus frutos en algún momento más tarde o más temprano. No sabemos cuál es el límite, porque, repito, no tenemos conocimiento de este lado la cartera de inversores del señor Sanzarelli, que incluso muchos de ellos ni siquiera eran conocidos por mi cliente. Por lo que hay en la causa, una operación de inversión, de operación con mercados a futuro, entre todas las categorías de inversiones a futuro que hay, se ha optado por la opción más riesgosa. Hay inversiones que son clásicas, moderadas, riesgosas y de muy alto riesgo. Y en esto es lo que entiendo que ha pasado con las dificultades que la empresa venía sufriendo desde hace muchos años y que tienen que ver con todas las situaciones que se han dado en el mundo que han afectado sensiblemente los mercados a futuro. ¡Suscríbete al canal!